Buenas tardes, mi nombre es Viviana Albán, soy cosmiatra de Dharmaspa. Hoy por hoy está muy a la moda, es muy importante que tanto mujeres como hombres cuiden y estén siempre presentes en todo lo que es referente a cuidados de la piel. Entonces, esta feria realmente nos ha acogido mucho, ha llenado todas nuestras expectativas ya que hemos llegado a cada una de las personas, ¿para qué? Para poderle ofrecer todos nuestros servicios, servicios que respectan a cuidados faciales, cuidados corporales, que hoy por hoy, ¿quién no se cuida la piel? Entonces, bueno, realmente estamos muy contentos y hemos pasado una feria muy linda, un día muy bonito, donde hemos podido ofrecer todos los servicios que solo los puede encontrar en Dharmaspa. Gracias. Gracias. Gracias.